Los accidentes domésticos son los más frecuentes. Ahora, este tipo de accidentes, así de un balde, cosas así, suele pasar, pero no son los más frecuentes. Y bueno, hay que tener más cuidado ahora que los chicos sí están en la casa, están en cuarentena, y la frecuencia de accidentes domiciliarios, por supuesto, ha aumentado muchísimo, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos, sobre todo los más chiquititos, que son, y los más chiquititos, que ya empiezan a caminar, que son los que uno puede, pueden tener mayor riesgo, ¿no? Los accidentes domésticos han aumentado porque tenemos una mucho menor incidencia de cuadros respiratorios y de cuadros infecciosos, pero una incidencia más alta de accidentes domésticos. ¿Y qué tipo de niños reales que son? No, son generalmente traumas, caídas, golpes de escalera, de silla, de mesa, todo ese tipo de traumas o lesiones por juegos dentro de la casa, hay que tener mucho más cuidado. Sobre todo hay algunas cuestiones como son el riesgo de intoxicación, no dejar líquidos cerca, tener cuidado con la parte eléctrica, tener cuidado con toda la parte de accidente, o sea, que el chico se sube con la escalera, la silla, todo eso, siempre con el chico hay que estar mucho más atento, ¿no? O sea, en teoría tendríamos que tener muchísimo más respiratorio en este momento, pero bueno, no, 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 la incidencia respiratoria en este momento es baja. ¡Gracias!